¿Cómo ves esta puerta? ¡Tira, tira, tira! ¡Torri, torri! ¡Zartu, zartu! ¡Ay, ene! ¡Begiratuz el lecuso de la garria! ¡Ay, ama! ¡Torri, torri, bendik! ¡Gabonetako suaitza! ¡Loski! ¡Ambendik, amendik! ¡Bai, bai! ¡Habonetako suaitza! ¡Bai, esta esersori kikusten! ¡Igogayubat! ¡Torri! ¡Aolenchero lengelarazarte alortu kudut! ¡Hazen, huazen! Tengo un presentimiento. Yolenchero está aquí. Fíjeme. No se ve un pimiento. Pero yo esto no lo dejo. Yo encuentro a Olenchero Sí Me voy a encontrar No pasa nada Olenchero Voy a por ti Lur J. Nao Estoy muerta Matada del todo Yo creo que esto ha sido un bulo Aquí no sé Escuchad eso Escuchad eso Escuchad eso Escuchad eso Escuchad eso Para ¿Kalzó agorriac? ¿Qué hacen, Juan? ¿Qué hacen? ¿Usted es que está en mi corazón? ¿Qué hacen? Mira Mira, están con las cartas y están trabajando por un plano. Parece que se están marchando. Yo no me quedo sin entrar en la habitación de Olenchero. Vamos a intentarlo. Vamos a entrar a la habitación de Olenchero. Mira, mira, coge eso. Bueno, aquí podemos ver el vestuario de gala que lucirán en la recepción que se les dará el día 23 en Bilbao. Olenchero, Mari Domingui. ¡Ay, amá! ¡Guau! Olenchero, Eta, Mari Domingui, leño, ¿eh? ¡Ea, o paría, oé! ¡Ea, guau, túnez, beteta dago! ¡Eta hori, planoak! ¡Planoak, claro! ¡Eta plano, hori! ¡Claro! Olenchero, que egingo duen, ibilbidea da. ¡Ea, no indica estenden! ¡A ver, a ver! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Emilbao! ¡Emilbao! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Va a empezar por aquí! ¡Hola, hermanos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Está! ¡Parcatú! ¡Parcatú! ¡Atá, el chaco, ríjona! ¡Vay! ¡Parcatú! ¡Van a rápatos, osa! ¡Bueno! ¡Señor! 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 ¡Señor!